Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como rastrear tu pedido en Temu para que puedas estar al tanto de cada etapa del proceso de entrega Por eso sin más, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Realizar compras en línea es una práctica cada vez más común Y una de las plataformas que ha ganado popularidad es Temu Esta ofrece una amplia gama de productos a precios competitivos Después de hacer una compra, es natural querer saber el estado de tu pedido y cuándo llegará Afortunadamente, Temu proporciona una herramienta fácil de usar para rastrear tus pedidos directamente desde su plataforma Ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de manera fácil y efectiva Muy bien, el proceso que vamos a hacer es bastante sencillo y simple Nos vamos a dirigir por ejemplo a nuestra aplicación de Temu Y una vez que estemos allí en nuestra aplicación de Temu Vamos a observar que en la parte de abajo se nos encuentran algunas opciones En este caso nos vamos a ir a nuestro perfil Que es la que dice tu, muy bien Y una vez que estemos allí en nuestro perfil Vamos a tocar la opción que dice tus pedidos Y en tus pedidos vamos a observar en este punto Uno de los pedidos que tenemos aquí que es este Muy bien, y en este caso miren que allí se nos muestra la opción de rastrear En este punto ya nuestro pedido fue entregado Pero tenemos todavía la opción que se nos muestra la opción de rastrear Miren que si le damos por ejemplo aquí en este botoncito Nos muestra el estado del paso a paso de cómo fue entregado O el envío de nuestro pedido En este caso miren que se nos muestro nuestro paso a paso Miren que desde el momento en que se envía En el momento en que se paga Se está empacando En espera el envío Pedido enviado Paquete llegó al aeropuerto Entre otras más Hasta el punto en que el paquete está en distribución Y por último entregado Pero no solamente eso nos proporciona la aplicación Aparte de mostrarnos el estado de rastreo También nos muestra la empresa que está haciendo el envío Y también nos muestra su contacto Para podernos comunicar con la empresa como tal Ahí está, nos muestra el contacto Y también el horario de atención De esta forma tan fácil y sencilla Podemos rastrear nuestro pedido en Temu En resumen Rastrear un pedido en Temu Es un proceso sencillo Que te permite estar al tanto del estado de tu compra en todo momento Haciendo lo que te mostré anteriormente Podrás acceder a los detalles de tu pedido Utilizar el número de seguimiento para rastrear el envío Y recibir notificaciones sobre la entrega Con esta información Podrás planificar la recepción de tu pedido Y de esa manera resolver cualquier problema Que pueda surgir durante el proceso de envío No olvides darle like a este video Y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós